Hola, soy Emi y hoy les traigo una paella de mariscos, espero que les guste. El procedimiento es un poco diferente a las demás paellas, pero lo he hecho porque me gustan que los mariscos estén bien cocidos y espero que a ustedes les guste, pero el resultado es riquísimo, así que espero que lo prueben de esta manera si quieren y que no se me enojen los españoles, por favor. Bueno, aquí empezamos con los ingredientes, salmón, camarones langostinos, diferentes tamaños, pulpo, calamar fresco, almejas congeladas, camarón precocido, calamar en anillos, también congelados, la carne de mejillones, congelado también, scallops, agua de almejas, que le da un buen sabor, el arroz, arborio, que es el más semejante que se puede conseguir para paella aquí en Estados Unidos, salsa marinara, el condimento que nos ayuda a colorar el arroz, turmeric, azafrán, que te sale un ojo de la cara, morrón rojo, cebolla cortadas en julianas, cebollita de verdeo, perejil y ajo. Así que estos son nuestros ingredientes, nuestra paellera, y bueno, empezamos ahora a hacer nuestra paella estilo EMI. Aquí tenemos caldo de pollo con agua, sal y pimienta. Bueno, ahora lo que hay que hacer es siempre remojar y lavar bien los langostinos y los camarones, quitarle las patitas, la cabeza de los que se van a ir adentro de la paellera, y los más grandecitos podemos dejarlos así completos para adornar nuestro plato arriba. Así que yo hice algunos, los más pequeños los limpié y otros los dejé enteros, pero bien lavados. Estos son calamares frescos y lo que yo hago también es quitarle como la espinita, trae una espinita en el centro y le quito para que no quede duro y quede todo blando en nuestra paellera. No tiro nada de los restos de lo que hemos lavado, porque eso vamos a hacer un caldito para agregarlo al caldo de pollo. Así quedan los calamares frescos, ponemos la ollita entonces con un poquito de aceite de oliva, y ponemos todos nuestros restos de la cabeza, los tentáculos, los piecitos, no sé cómo se diría. Pero todos estos restos los dejamos ahí para hacer nuestro caldito de mariscos y agregarlo en nuestro caldo de pollo. Una vez que está bien tostado todo, le agregamos el caldo de pollo. Entonces vamos a tener un sabor mezclado de pollo con los mariscos y queda muy rico la verdad. Lo vamos a dejar hervir para que tome todo el sabor. Mientras tanto vamos a medir el arroz. Para esta paellera puse tres vasitos de arroz. Y la medida sería una medida de arroz por dos y media medidas del caldo o de líquido. Vamos a colar nuestro caldo. Bueno, ahí tenemos nuestro azafrán, que es bien poquito. Y los otros condimentos como el caldo, el arroz, la salsa, el agua de almejas. Así que lo que vamos a hacer es poner una sartén, no la paellera, sino una sartén regular. Mejor si es de teflón. Para dorar nuestros mariscos. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Porque sí me aseguro de que se doren bien los mariscos y se cozan bien. Ponemos un chorro de aceite de oliva y mucho, mucho ajo. A mí me encanta el ajo, así que yo le pongo muchísimo ajo. Y así vamos poniendo el salmón. Los calamares frescos. Estos son los mariscos o el pescado que tarda mucho más en hacerse al fuego. Así que por eso es que lo estoy haciendo así. El pulpo lo estaba poniendo, pero como es pulpo precocido, lo terminé dejando aparte porque ese se hace más rápido. Entonces seguimos poniendo los calamares, langostinos. Todo para que se coza bien y también se tueste, ¿no? Que tenga un sabor tostado, como a la plancha. Por eso es que a mí me gusta de esta manera hacerlo. Espero que no se me enojen los españoles. Pero es un proceso totalmente diferente. Es mi estilo. Ahí le agrego un poco de vino blanco. En este caso le puse un vasito de moscato. Y dejamos que hierva y absorba, se absorba todo el alcohol, no se evapore. Damos vuelta con cuidado el salmón para que no se desarme. Y dejamos que hierva. Bueno, ahora sí ponemos nuestra paellera. Ponemos un chorro de aceite de oliva. Y nuestro famoso ajo. Yo le pongo mucho ajo a todo porque le deja un sabor espectacular, más en los mariscos. Ahora ponemos la cebolla cortada en juliana. Rehogamos todo. El morrón rojo también. También agregamos cebollita de verdeo. Yo sé que algunas cosas capaz no van realmente originalmente en una paella española. Pero esto es como una paella estilo EMI. O sea, con una variante. O sea, es una variante. Yo no digo que sea algo típico, típico. Pero a mí me gusta mucho de esta manera hacerlo. Y espero que si alguien lo llegue a hacer, también le termine gustando. Mientras tanto, en la otra sartén se están cociendo los mariscos. En fuego bien lento, bien bajito. Para que se evapore todo el alcohol. Bueno, ahora corremos la paellera. Y continuamos con la sartén con los mariscos y agregamos el pulpo. Como el pulpo se hace más rápido porque está precocido, entonces lo agregamos por último. En esta tanda, porque tenemos más mariscos para agregar, que son los que por último se agregan porque son más rápidos se hacen. Entonces volvemos a poner nuestra paellera al fuego. Fuego moderado. Medio bajo. Y agregamos toda la preparación con cuidado a nuestra paellera. Movemos con mucho cuidado. Teniendo en cuenta que tenemos el salmón para que no se desarme. Para que se mezcle toda la preparación. Y ahí agregamos unas cuantas cucharadas de marinara, de la salsa marinara. Muchos hacen el tomate natural, rallado. Bueno, yo escogí de esta manera. Más rápido, más fácil. Y queda súper delicioso. Damos vuelta el salmón para que la piel del salmón esté por debajo. Y agregamos un poco del jugo de almejas. Eso le da muy, muy buen sabor, ya que nuestra paella es de mariscos exclusivamente. Ahora vamos a agregar el arroz empuñado, tirando por toda la paellera, tratando de distribuir lo mejor que se pueda, nuestras medidas. En este caso son tres vasitos. Y mucho cuidado, moviendo simplemente un poquito para que se asiente el arroz en toda la paellera. No haciendo, no revolviendo, sino metiendo el cucharón y moviendo de un lado a otro un poquitito. Y agregamos nuestro caldo. Acuérdense que la medida de líquido es una de arroz por dos y media de líquido, pero acordémonos que hemos puesto más líquidos anteriormente. Así que tienen que más o menos ver. Yo le puse ya hasta el tope. A mí me gusta la paella más jugosa que seca. Por eso es que yo le puse un poquito más de líquido. Hay gente que le gusta más seca, a mí me gusta un poquito más jugosa, pero obviamente que después se evapora el agua. Ahí agregamos el azafrán, pero es mejor poner el azafrán como he puesto en un vasito con un poquito de caldo. Para que tome más el color. Para que, aunque son hebras, pero ahí pusimos ese poquito de azafrán. Y ponemos el condimento que va a ayudar que nuestro arroz quede más amarillo. Solamente en esta parte se puede tocar el arroz y no haciendo revolver, sino así como se ve. Se toca una vez nomás para esparcir por toda la paellera el arroz. Y ya después no se toca más nada el arroz. Ya no se toca más. Por eso simplemente se distribuye y ahí queda. Bueno, ahora vamos a poner en la misma sartén un poco de aceite de oliva y ajo. Porque vamos a dorar otra vez los otros mariscos que ya se hacen mucho más rápido. Por eso esta es la diferencia de casi todas las recetas de paellas. Que las hacen todos los mariscos directamente en la paellera. Pero a mí me gusta sentir que el marisco está un poco dorado. Y bueno, con el típico sabor del ajo. Entonces por eso es que lo hago de esta manera. Ahí ponemos los calamares en anillos. Los scallops. Los mejillones, la carne de mejillones. Estos se hacen muy rápido. Pero yo igual los cocino bastante. Porque realmente quiero que estén bien cocidos los mariscos. Mientras tanto la paella se está cociendo en fuego lento. Y ya no se toca más el arroz ni nada. También agregamos ahí las almejas. Y esperamos de que se abran las almejas. Ponemos sal. Pimienta. Y dejamos coser un buen rato. Como para que las almejas se abran. Y ponemos un poco del jugo de almejas. Ahí algunas almejas ya se empezaron a abrir. Y bueno, lo que hacemos ahora. Yo he sacado con las pinzas todos los calamares. Todos los mariscos. Y los estoy poniendo por encima de la paellera. En forma homogénea. O sea, tratando también de decorar. Y que esté todo esparcido los diferentes mariscos. Arriba de la paellera. Y ponemos el jugo. Todo ese jugo. En la paellera. Para que tome más sabor de mariscos. Acomodamos también los camarones precocidos. Eso no hizo falta tostarlos. Porque ya están precocidos. Y ya con el vapor mismo de la paellera. Se van a ir cociendo del todo. Ahora en otra sarténcita. Ponemos también aceite de oliva. Ajo. Y ahí lo que vamos a poner son los langostinos más grandes. Los que yo dejé con cabeza. Y todo. La piel. Todo completo. Porque ese lo vamos a usar para la decoración arriba de nuestra paellera. Es bueno. Yo nomás puse tres. Pero es bueno poner. Supongamos. Depende de la cantidad de comensales que vaya a hacer. Que cada uno tenga uno para su plato. Me quedé corta yo. Salió bastante. Y ahí vamos. Vamos friendo. Rehogando. Para que se cosa bien bien el langostino. Y ya quede como tostadito. Además toma un sabor exquisito con el ajo. ¿Ven cómo se va dorando? Y la paella ya está empezando a estar en su punto. Ahí ponemos los langostinos, camarones. Que se vean decorado. Que quede más o menos bien. Y por último el perejil cortadito. Fresco. No saben lo rico y el olor rico que sale. Exquisito la verdad. Exquisito el sabor. Una vez que ya está por terminar unos 5 minutos de que se haga ya la paella. Ponemos un papel de aluminio encima. Y dejamos reposar. Para que ya se termine de cocinar del todo. Bueno, espero que les haya gustado esta paella versión EMI. Así que no se van a arrepentir. El sabor es súper exquisito. Muy marcado a mariscos. Porque esta es exclusivamente de mariscos. Después más adelante voy a hacer una paella al estilo valenciana. Que esa lleva ya pollo, carne, otro tipo de ingredientes. Pero espero que les haya gustado esta forma de hacer paella en Estados Unidos. Y con ingredientes que se pueden conseguir aquí. Porque hay muchas cosas que son muy difíciles de conseguir para poder lograr hacer una paella realmente española. Y bueno, que me perdonen los españoles si ven que el procedimiento no es el típico. Pero es el que he encontrado a mi manera y a mi ver. Que es lo más, para mí, rico, rico. Y que pueden poder hacer las personas aquí en Estados Unidos. Bueno, espero que les guste. Y comenten si necesitan saber algo. Besos. Bye.